Autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil dieron detalles sobre el incendio que se generó la noche del sábado 28 de enero en las faldas del volcán de San Salvador, específicamente en el cantón El Carmen. Hemos tenido lamentablemente la pérdida de un promedio de 17 hectáreas de vegetación entre pinos, también latifoleada, es decir, árboles con hoja ancha. Hemos hecho un barrido en la zona verificando metro por metro de las 17 hectáreas quemadas con el objetivo de ir liquidando, de alguna manera muchas veces enfriando con agua y algunas otras enterrando los tocones y las pavesas, que se encuentren en el lugar. Así que quiero destacar que ahorita tengo un reporte en donde el volcán se encuentra totalmente liquidado. Miembros del Cuerpo de Bomberos y Equipo Táctico Operativo trabajaron desde aproximadamente las 7.30 de la noche en sofocar el incendio, labores que se alargaron alrededor de cinco horas. En este momento estamos haciendo una investigación para poder identificar cuál fue la causa, porque el origen es la zona específica en donde se originó, pero también tenemos la causa o la fuente en este caso que pudo haber generado el incendio. Así que no tengo datos al respecto, estamos en ese proceso de investigación, así que el objetivo también en estar en este momento en la zona sigue siendo eso. Por otra parte, miembros de la Autoridad Salvadoreña del Agua también llegaron a uno de los sectores del incendio para investigar los impactos que se pudieron generar en el sector a causa del siniestro. Nos hemos venido a la zona del volcán de San Salvador, ¿por qué? Porque esta zona es de recarga hídrica potencial alta. Estamos hablando de cerca de 700 milímetros de lluvia media anual que se pueden infiltrar y que alimentan a tanto manantiales como pozos que se encuentran ubicados aguas abajo. Hemos identificado con imágenes aéreas como hay algunas viviendas ubicadas en la parte alta y vamos a verificar con ellos cómo están sus condiciones de agua y saneamiento para llevarles soluciones. Por ejemplo, en esta zona pozos de agua son muy difíciles por la geología del lugar, por lo tanto una opción podría ser la colecta de agua y lluvia. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.